Mira no mas, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenias que aprender A no jugar con el amor, ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador Mira no mas, tal como lo imaginé Tu orgullo aquel, era solo de papel Las cosas nunca son así, y esos consejos te copian No los quisiste, y mira ahora, no eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tu así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mi, algo recuerdo, tristeza por tu amor Adios, gracias, nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tu así lo quisiste Pero tu así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino No es conmigo tu destino A mi, algo recuerdo, tristeza por tu amor Adios, gracias, nunca vino Mira no mas Señor, ruida la uneste, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mi Tú sabes que en cuanto la quiero que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor quiero ser su verdad Que vuelva a mi, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Para que no sufra y no tema la soledad Que vuelva a hacer lo mismo que ayer 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 Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte Que suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar Y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confeserme A mi alma hoy que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor 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 Soportando a mi Antes que caiga la noche Quiero abrir tu voz ¿Quieres una versión que tengo o no decimos adiós? ¿Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo voy? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportándolo ahí? Antes que caiga la noche, quiero oír mi tu voz ¿Quieres una versión que tengo o no decimos adiós? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz ¿Quieres una versión que tengo o no decimos adiós? ¡Ay Dios! Ahora pues, ya no aguanto más esta situación, verle Dios Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues, eres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Algunas mujeres tienen la razón, pero no me gusta lo de macho panzón Porque me he pasado la vida trabajando, y no como tú dices que siempre tomando Hay veces que salgo cansado por el día, y llego a la casa y no encuentro la comida Y si te reclamo luego me repelas, pues estás oyendo en el radio la novela Es más denotado, ya más liberada, pues si no le paras te mando a la paseada Quedrás que me metan hasta de traficante, pero la verdad tengo miedo que me mate Tampoco a mí me gusta esta situación, pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ven las cosas tal como son, si quieres conservar a tu macho panzón También nos sentimos muy avergonzados, los que ahora vivimos allá en el otro lado Nos echan en cara que fuimos mojados, y que ahora por ellas estamos emigrados Si tanto se quejan de nuestro deber, ¿por qué no nos dejan y agarran el vuelfer? Al fin que nosotros mojados o arreglados, y a los emigrantes nos hacen los mandados Mejor es que calmes todo tu burlote, o es que no te cansas de andar en el bitote Siempre andas hablando de tu lindo marido, y al final de cuentas es el que te ha mantenido Tampoco a mí me gusta esta situación, pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ven las cosas tal como son, si quieres conservar a tu macho panzón No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte, ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos, cuando me querías Más no voy a vivir, pero te voy a vivir Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es que es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas, si me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido Ahora pues ¿Cómo sufro, mi amor? ¿Cómo sufro? Ya te vas, ya te vas, yo te miro Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas, si me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido ¡Oro pues! ¡Oro pues! ¡Oro pues! ¡Ay, ay, ay! Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el ocaso Buscando dicha Y hoy, Dios, ya te has ido 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 Soy como el ave Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Deshojando a margarita No me traes muy descontrolada 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Échale ganas, échale ganas ¡Qué bonita es la fiesta!